Se está grabando, me quiero informar a ustedes de que se está grabando. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ya chicos. Dije, ¿hacer algo? ¿Se acaso? Ahí sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La charla de hoy trata acerca de física matemática en sí. Vamos a hablar de la fórmula de Garda y Anisotrópica. Es una fórmula que nos permite calcular la entropía de cierto tipo de agujeros negros para ciertas condiciones. El concepto en sí, la fórmula de Garda y Anisotrópica, es un poquito alejado en este momento, pero la idea es que nos vamos acercando a cada uno de esos conceptos al pasar a la exposición. Para entrar en ese terreno tenemos que ver de qué se trata la parte de termodinámica de agujeros negros. Tenemos que entrar en termodinámica y así vamos a ver cómo se formó esta teoría y vamos a revisar el concepto de entropía que es nuestro concepto principal de termodinámica de agujeros negros. Para ello tendremos que entrar también en una teoría de campos conformes que se define a través de transformaciones conformes de la métrica. Una transformación conforme en sí es una transformación geométrica que preserva distancias, pero no preserva ángulos. O así podríamos ponerla. Se relaciona también con la isometría, como decíslo así. Dentro de las teorías de campos en dos dimensiones, de las teorías de campos más estudiadas, aparece una fórmula de Cardi, que es una fórmula que nos entrega la entropía, pero de una teoría cuántica de campos en dos dimensiones. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en física hay una correspondencia muy importante, que es la correspondencia de teoría de campos conforme con espacios-tiempos, espacios-tiempos ADS, en este caso espacios-tiempos hiperbólicos, pero en una dimensión más grande. Entonces, la idea va a ser poder, a través de esta fórmula de Cardi, que nos entrega la entropía en una teoría cuántica de campos, poder determinar la entropía en su dual, a través de esta correspondencia, de entropía de algún tipo de agujero negro, que nos encontramos. Dentro de este formalismo, de lo que vamos a trabajar, un papel importante lo juega el estado fundamental, ya que el estado fundamental de la solución es como el estado de mínima energía, que se puede encontrar, y el estado de mínima energía lo va a tratar, vamos, lo vamos a tratar como una solución de tipo solitón. ¿De acuerdo? Y una solución de tipo solitón se obtiene a través de, después de una solución de agujero negro, a través de un procedimiento matemático que se llama una rotación de RIC. ¿De acuerdo? Vamos a poder obtener este solitón. A través de esta correspondencia, ¿cuál es la idea? La idea es poder estudiar sistemas fuertemente acoplados. ¿De acuerdo? A través de su dual, a través de esta correspondencia E10, ¿de acuerdo? De esta correspondencia de teoría de campos con espacios-tiempos E10, de este espacio-tiempo hiperbólico, poder estudiar esta teoría de campos fuertemente acoplados, donde es muy difícil poder estudiarlo, porque el cálculo con perturbaciones no funciona ahí. ¿De acuerdo? Tenemos que estudiarlo en su dual. Y el dual de estos sistemas fuertemente acoplados son los espacios-tiempos anisotrópicos. ¿De ahí? Y que son los espacios-tiempos que nosotros trabajamos, de ahí es nuestra motivación. Entonces, la idea es poder encontrar una fórmula de Kardia y, ya para calcular la entropía, y extenderlo al cálculo anisotrópico lo más general posible. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Conclusiones al final de la exposición. Entonces, comenzamos con termodinámica de agujero negro. Todo comienza con la teoría de la relatividad de Einstein, en el año 1915, el científico alemán, porque la entropía es motivada por dos resultados de la relatividad general. El primero es el teorema del área, ya que lo propuso Hock en el año 71, que dice que el área de un agujero negro no decrece al pasar del tiempo. Eso apunta directamente al concepto de entropía. Es que no decrece. Más aún, más aún en este punto, si nosotros tenemos dos agujeros negros con un área determinada, al fusionar estos agujeros negros, el área que nos queda es mayor que los otros dos. De acuerdo, más aún, esto sigue apunta al concepto de entropía. El teorema de Nopelo, es otro resultado de la relatividad general, que se fue dando a partir de varios trabajos, que dice que para ciertos agujeros negros estacionarios, o sea, agujeros negros que cumplen la misma propiedad, que cumplen su propiedad en cualquier parte del espacio-tiempo, esos agujeros negros están caracterizados solamente por tres parámetros. Masa carga y momento angular. De acuerdo, y para todos los agujeros negros que estaban en ese tiempo. Que estaban en ese tiempo, ¿ok? El teorema de Nopelo en sí nace como una idea de, al poner todos los agujeros negros sobre una mesa, decían en ese tiempo los científicos, eran todos iguales, estaban todos determinados por esos tres parámetros. De acuerdo, es como estar en una sala con pura gente calva. Entonces, eran como todos los agujeros negros iguales. Ahora, estas cargas nacen de constantes de integración, por lo tanto, al pasar el tiempo, se fueron encontrando nuevas teorías y aparecieron nuevas constantes de integración, por lo tanto, a esas constantes que no se le asignaban, no se le asociaban ni a la masa, ni a ningún parámetro termodinámico, se le llamó, por este teorema, se le llamó que un pelo. De acuerdo, entonces, hay soluciones con pelo y esas cosas que también las vamos a nombrar en sí. Fíjense. O sea, hemos estado trabajando, hemos estado hablando de área, de carga, de acuerdo, que son netamente conceptos termodinámicos. Por lo tanto, los físicos, en los años 70, empezaron a estudiar los agujeros negros como objeto termodinámico. Es decir, Beckenstein, propuso el problema, vi el problema del agujero negro como objeto termodinámico al ceder, por ejemplo, lanzar un objeto con entropía, ya un objeto entrópico, dentro de un agujero negro. Como los agujeros negros tienen la característica de no dejan escapar nada de su horizonte de evento, al meter este elemento con entropía al agujero negro, lo que pasaba era que estábamos perdiendo cierta área del universo. La entropía está relacionada netamente con el área. Entonces, eso, lo que hacía era contradecir los principios de la termodinámica, lo que él postuló Beckenstein para poder salvar esto, fue que el área del horizonte de eventos, el área del agujero negro, era proporcional a la entropía. Así, al lanzar objetos con entropía dentro del agujero negro, aumentamos el volumen, aumentamos su área y, por lo tanto, se aumenta la entropía y estas cosas se van cuadrando. Así se fue formando esta teoría. Ahora, como sabemos nosotros que en matemática, en física, al solucionar problemas, aparece un problema más interesante, se va armando, estaba el problema de la temperatura. Y así, teníamos ahora, aparte de la masa, aparte de carga, teníamos, podríamos relacionar el concepto de entropía a un agujero negro, así de, concepto medio abstracto. El que vino a salvar esto, esta de la temperatura fue, el problema de la temperatura fue Hawking. Porque, ¿qué estábamos haciendo? Le estábamos asignando, queríamos, se quería asignar en ese momento una temperatura en un objeto cuya característica era principalmente no dejar salir nada del horizonte. Entonces, la idea de que este agujero negro pudiera radiar era un poco complicada. Pero Hawking lo que hizo fue pensar este problema, pero cambió la escala. Ya no miró esto como en escala clásica, sino que se fue a la escala cuántica, a una escala muy pequeña, y se fijó en el vacío cuántico. Se fijó en el vacío no como la ausencia de materia, sino como el vacío con fluctuaciones. De acuerdo, en el vacío cuántico hay un postulado de la mecánica cuántica que habla de fluctuaciones y de la creación de partículas que se crean y se destruyen. Millones de partículas que se creen y se destruyen. Y que están, su existencia se basa en el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ese principio nos dice que estas partículas tienen una energía baja y un tiempo de vida tan bajo que son prácticamente indetectables para nosotros. pero lo que pensó Joaquín fue que si estas partículas virtuales, ya esto postuló en su trabajo, si estas partículas virtuales como aparece ahí, ahí se crean cerca del horizonte del agujero negro, ¿de acuerdo? La probabilidad de que estas partículas que se crean y se destruyen, la probabilidad de que una se vaya hacia dentro del agujero negro, hacia dentro del horizonte, es distinta de cero. Por lo tanto, la otra partícula que quedó sin su pareja tiene que buscar otra para aniquilarse. Esa es su naturaleza. Entonces va a quedar otra partícula sola y así. Y esa produce la radiación. ¿De acuerdo? Más aún, Joaquín en su trabajo propuso una expresión para calcular la temperatura. ¿De acuerdo? Que estaba ahí que fue la primera expresión de otro tema, pero fue la primera expresión que relacionó la mecánica, perdón, la relatividad general con la mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Que quiso, que se habló de que unificaba estas dos. Fíjense que las constantes que aparecen en esa expresión son de la mecánica cuántica, por ejemplo, la constante de Planck que está ahí y la constante para arriba está relacionada la constante de Planck con la constante de la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Pero lo más importante acá es la gravedad de superficie. Ya Joaquín lo que hizo fue introducir esta gravedad de superficie, esta constante, que lo que hizo fue en sí darle la idea de que la temperatura ya del agujero negro es la misma en toda el área, lo que apuntaba directamente al principio cero de la termodinébil. Por lo tanto, ahora con toda esta teoría, ya que teníamos una teoría, tenemos masa, carga, teníamos cómo justificar la temperatura de Joaquín entonces, Bardin, Cartier y Joaquín en el año 73 lo que hicieron fue tomar este trabajo y idearon cuatro leyes de la termodinámica, que se llaman la termodinámica de agujeros negros que tienen una similitud gigante con la ley de la termodinámica de la mecánica clásica, ya de las leyes de las leyes que conocemos. Ahora. Oye, ¿se va? ¿Es el Bardin que aparece ahí el mismo Bardin de la teoría BCS de la superconductividad o es otro Bardin? Creo que es otro visto. Ah, ya. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos una teoría de la termodinámica de agujero negro y la ley de la termodinámica lo que hace relacionar estas constantes, ya la masa, particularmente para nosotros en este caso, masa, temperatura y entropía. Ya, la variación de la masa es igual a temperatura por la variación de la entropía. Ahora, como tenemos estos parámetros es conveniente para nosotros, ya, tal como tenemos esta expresión para la temperatura, tener formalismo para poder calcular la entropía y la masa también. ¿De acuerdo? Hay muchos formalismos dentro de todo este tiempo que se han creado mucho, cada uno tiene su ventaja y su desventaja, ya, pero si consideramos una acción general, lo más general posible, ojo que como nosotros trabajamos una acción que depende, por supuesto, del determinante de la métrica, pero que no solamente va a depender de la métrica, sino que también va a depender, no sé, de variaciones de la métrica, de campos escalares, de campos, de acuerdo, como ese que aparece en los campos de Maxwell, el campo electromagnético. Y el formalismo que ocupamos para calcular la entropía es el formalismo de Waal, ya que lo que hace en su trabajo a principios del año 90 es poder, él trata, en su trabajo deriva las fórmulas, las expresiones de la ley de la termodinámica, de acuerdo, pero de una manera geométrica, los ve como una carga de Néter, de acuerdo, entonces, principalmente en su trabajo lo que nos interesa a nosotros y lo que es súper usado en física es la fórmula de Waal. Como se ve, geométricamente se integra, esta fórmula es una integral a partir de una sección transversal al horizonte de eventos, SC, de acuerdo, y ese E es un vector binormal a esta sección transversal que aparece aquí. Matemáticamente, para nosotros, lo más interesante de esta fórmula con la que más trabajamos es calculando esa expresión que aparece ahí, que es la variación del lagrangiano que aparece aquí arriba, pero no con respecto a la métrica como cuando uno calcula las ecuaciones de movimiento para trabajar, sino que varía con respecto al terzor de Riemann. Que depende también de la métrica. De acuerdo, son unas variaciones muy bonitas. Para calcular la masa usamos el formalismo cuasilocal, ya que es un formalismo que se basa en, o sea, que ayuda a calcular distintas cargas, ya, no solamente la masa, pero dependiendo del vector que nosotros ocupemos. ¿Ok? Nosotros vamos a ocupar un vector que no ayuda a calcular la masa, de acuerdo, ocupando otro vector, otro tipo de vector ayuda a calcular, no sé, momento angular y distintos, distintas cargas. De acuerdo, y además es beneficioso este formalismo cuasilocal, no solamente por eso, ya, por muchas otras razones, entre ellas, que trabaja un vídeo con teoría de orden superior, que son las teorías en las que nosotros vamos a trabajar. De acuerdo, teoría, no solamente la gravedad de Einstein, sino correcciones cuadráticas, también la gravedad de Einstein y correcciones cúbicas. También teorías con comportamiento asintóticos no estándar, por ejemplo, como las métricas de espacios con anisotrópicos, que le nombré anteriormente, y porque vamos a trabajar con solitones gravitacionales. Existen, por ejemplo, el método Hamiltoniano es un método que se ocupa para calcular estos parámetros físicos y es un método muy usado porque al final, una de sus características es que te entrega una sola expresión al final y de esa expresión tú puedes circular, en esa expresión aparece la masa, la temperatura y en la entropía, en un puro método, y lo que hace este método es variar las constantes de integración que aparecen de acá. Pero los solitones gravitacionales, de acuerdo, no tienen constantes de integración, por lo tanto, no podemos tener la masa de estos solitones a través de este formalismo. Entonces, el método cuasi-local se adapta a todo nuestro requerimiento. Por eso lo ocupamos. No sé qué pasa aquí. Y la carga, ahí está. Y la expresión para calcular la masa en el formalismo cuasi-local es la siguiente. Es esa expresión que aparece ahí. ¿De acuerdo? Donde este vector que está ahí, el vector sí tiene que ser un vector tipo tiempo. Ya, un vector de Killing tipo tiempo es un vector que solamente, por ejemplo, tiene activada la componente temporal y todas las otras componentes están apagadas. O sea, son cero. ¿Ok? Dentro de esto, por ejemplo, es importante notar el término de superficie, que es un término que aparece cuando tú varias la granjera con respecto a la métrica, con el comienzo para encontrar las ecuaciones de movimiento. El K-onu que representa el potencial de Néter que se puede obtener también aplicando una serie de las identidades de Rienki respecto a la ecuación de movimiento. Ese es un camino uniparamétrico que le entrega el nombre a este formalismo. Ya que lo que hace este S es interpolar de acuerdo a un parámetro dentro de la ecuación de movimiento. Ojo. Y aparece también en la variación del potencial de Néter. Fíjense. Este es el potencial de Néter, siempre evaluado en el vector de clínico tipo tiempo, pero cuando S vale cero hasta cuando S vale uno. Es como una solución desde masa cero hasta masa uno. Por eso el S funciona así. Fíjense que acá está representado que el elemento que estamos trabajando acá no estamos trabajando directamente con la masa del agujero negro, o sea, con el parámetro de masa que aparece en la solución, sino que ponemos S por M. Entonces cuando el S es cero va a ser la solución con masa cero, la solución de mínima energía, y cuando S igual uno vamos a trabajar con el parámetro de masa que aparece en la solución. Esto nos va a entregar una expresión directa para la masa del agujero negro. También para la masa del solitón si calculamos la masa del solitón. Ahora, los agujeros negros son objetos termodinámicos, ¿cierto? Y tenemos formalismos para poder calcular estos parámetros termodinámicos en que todo cuadre y empecemos a relacionarlo. Pero dentro de la física hay un área que se llama la física estadística que lo que hace es estudiar estas cantidades macroscópicas, ya las que estamos trabajando, pero lo estudia a través de su comportamiento microscopico. Por lo tanto, en esos tiempos y para todos, en esos tiempos también resulta atractivo dar la interpretación del lado de la física estadística a estos parámetros. Para nosotros, principalmente, es que nos interesa la entropía. Entonces, queremos saber cuál es la interpretación estadística de la entropía. En ese momento, Brown y Eno, en el año 1986, obtuvieron el primer resultado de estudiar estos parámetros estadísticos, a partir de la física estadística, parámetros microscopicos. Para entender bien lo que hicieron Brown y Eno, tenemos que entrarnos en las transformaciones conformes, que son es una teoría, la teoría cuántica de campos conformes actúa a través de transformaciones que dejan la métrica invariante. Es una transformación conforme, pero para nosotros invariante significa que es invariante bajo un múltiplo escalar, que son las funciones para nosotros las funciones, para nosotros las funciones que dependen solamente de X. ¿Ok? En esta transformación es conforme, la distancia no se preserva, pero sí se preservan los ángulos. Dentro de la teoría de campos conformes, en dos dimensiones, que es la más usada, los vectores que se llaman, los vectores que definen esta teoría de campos conformes, los generadores se comportan como dos copias de lo que se llama el álgebra de Virasoro, ya con una carga central asignada, ya que es una, el álgebra de Virasoro es como una álgebra de Lie, es una álgebra de Lie compleja, ya con una carga central, en unos corchetes que satisfacen estas condiciones. Otra vez repito, los generadores de esta teoría de campos conformes se comportan como dos generadores, como un álgebra de Virasoro con una carga central, sus generadores tienen estas características, pero esto es en teoría de campos, ojo, para una no, ¿qué hicieron? Estudiaron espacios-tiempos anti-desiter, ojo, en tres dimensiones, ya espacios-tiempos con comportamiento hiperbólico, y lo que determinaron es que la cimentría sintótica, que son los vectores de Killing, o sea, los vectores que terminan el comportamiento, también se comportan como dos copias del álgebra de Virasoro, pero con una carga central que ellos la determinaron, ya, no era como una carga central cualquiera, era una carga central 3L sobre 2G, por lo tanto, lo que teníamos aquí era directamente una correspondencia, teníamos una teoría de campo en dos dimensiones, que se comportaban como dos copias del álgebra de Virasoro con una carga central, y tenemos una teoría ya, una teoría física, una teoría de un espacio-tiempo en tres dimensiones, en una dimensión mayor, que también sus generadores se comportan como dos copias de la álgebra de Virasoro con una carga central. Este fue el primer indicio de la correspondencia ADS-CFT, que ahora se conoce a fines del año 90 de un físico argentino, Maldacena, fue el que la propuso, propuso una correspondencia en sí de teorías espacios-tiempos anti-deciber, en dimensión D, teoría de campos en una dimensión menor. En este momento tenemos un espacio-tiempo de tres dimensiones con una teoría de campos en dos dimensiones. Esa es nuestra primera selección. Siguiendo siempre en teoría de campos, ojo, no nos vamos a meter todavía en los espacios físicos, tenemos una fórmula de Descartes, ya habíamos hablado, una fórmula de Descartes que nos permite calcular la entropía de la teoría de campos en dos dimensiones. Eso es importante, teniendo siempre en mente de que estamos trabajando netamente en una teoría de campos. Todavía no trabajamos nada en un espacio-tiempo. Y lo que hacemos es trabajar en la colectividad microcanónica, en la microcanónica del ensamble, que es una forma de trabajar en física, ya que mantienes estos parámetros como la temperatura, la presión, pero lo que nos interesa a nosotros acá es que en la colectividad microcanónica no hay interacción con el entorno. Hay una forma de hacer física donde no se comparten ni partículas ni radiación con nada, nada con el entorno. Y aparece un elemento súper importante que es la densidad de estados, donde a través del fonalismo de Boltzmann, que es a través de la entropía de Boltzmann, la entropía, en física estadística, se calcula como el logaritmo de la densidad de estados. Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar para poder encontrar el sentido de la entropía es esa función rho, que es la densidad de estados. Para determinar la densidad de estados hay una función súper importante que es la función de partición, que en física estadística describe estos parámetros, por eso nos sirve tanto. Para nosotros principalmente nos sirve porque describe muy bien la entropía. Otra vez, queremos determinar la densidad de estados. Eso es nuestro, porque el logaritmo de la densidad de estados es la entropía y la densidad de estados necesita la función de partición. En dos dimensiones hay una forma de trabajar que generalmente se hace muy bonita. Lo que hace es darle al plano complejo una estructura llamada módulo un latís y podemos trabajar teoría de campo conforme en dos dimensiones sobre un toro. En el toro hay ciertos parámetros, hay ciertas transformaciones que dejan al toro invariante. Dentro de esos parámetros podemos considerar el parámetro tau, ya citamos parámetros del toro. Y la función de partición en la teoría de campo de dos dimensiones se escribe sobre un toro a partir de esa expresión que está ahí. Ojo, en la traza eso ahí se escribe como una matriz y ese L0, L0 barra y L0 son los generadores del álgebra de Virasoro asociados. ¿Ok? Ahora, como esto se escribe como la traza de esta matriz que está acá también podemos verla de la siguiente forma, ya como la suma de esta expresión que está aquí donde aparecen los valores propios del álgebra de Virasoro. Los valores propios de los generadores del álgebra de Virasoro lo que hace aparecer la función de densidad de estados que es la que andamos buscando como la multiplicidad de estos valores propios. Aparece naturalmente como la multiplicidad de los valores propios de los generadores del álgebra de Virasoro que estábamos trabajando. Entonces, lo que tenemos aquí es justamente lo que estamos buscando. La función de partición o sea, no es justamente lo que estamos buscando porque necesitamos la densidad de estados en función de la función de partición pero lo que tenemos acá es la función de partición en función de la densidad de estados. ¿Ok? Cardi quería aproximar esta función de partición. No quería, no podía calcular directamente esto con la función de partición entonces buscó otra, una para poder aproximarla y lo que postuló es que esta función Z0 que se parece bastante a la función de partición es como una traslación ¿de acuerdo? Se dice que ahí aparece la carga central es invariante bajo transformaciones modulares. ¿Qué quiere decir eso? Las transformaciones modulares son transformaciones que dejan al actor invariante bajo la estructura compleja. Entonces, esas transformaciones modulares en sí forman un grupo y aquí tiene dos generadores y lo que hizo Cardi fue usar esta invariancia modular a través de un generador de este grupo de... de invarianza dentro del toro a través del generador tau a menos uno sobre tau. Ojo, hay varias transformaciones que dejan al actor invariante pero él ocupó la transformación de tau a menos uno sobre tau que deja invariante la función Z0 ¿por qué? Porque eso ocurre en matemática pero físicamente tiene una correspondencia que es crear es que representar una dualidad entre alta y baja temperatura que nos va a permitir más adelante poder hacer algunos cálculos. Ya por eso justamente utiliza esa transformación modular. Ahora, como teníamos la función de partición en función de la densidad de estados a través de una transformada inversa de Laplace lo que hacemos es escribir la densidad de estados en términos de la función de partición. ¿Ok? Donde por supuesto ahí aparece mi parámetro tau con el que estamos trabajando. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos ahora. Tenemos esa expresión para la densidad de estados en función de la función de partición por lo tanto al resolver esta expresión que está aquí lo que tenemos es la densidad de estados y con el logaritmo natural de la densidad de estados tenemos la entropía. Resumen. Vamos a considerar Z la función de partición la vamos a aproximar por Z0. se puede escribir la función de partición como ese término que está ahí por Z0. ¿De acuerdo? Si lo escribimos si lo si lo consideramos así fíjense también que Z0 habíamos dicho que era invariante bajo la transformación modular tau a mera 1 sobre tau ¿De acuerdo? Con estos dos elementos ahora la densidad de estados se escribe así. Ok. Hacemos el reemplazo y se escribe de esa forma y para poder calcular esta expresión necesitamos esa condición que está ahí. Es súper importante para nosotros poder considerar que un generador de esta algebra de Virasoro es mucho mayor que ese delta 0. Por lo tanto nuestra elección en sí no es ese delta nuestra elección es ese delta 0. ¿De acuerdo? O sea, la elección que hizo Cardi que era el menor de los valores propios del álgebra de Virasoro. ¿Qué permitía eso? Permite tener la brecha y poder dominar esta función de partición. ¿De acuerdo? La idea es poder calcular esta integral poder aproximarla a través del método del punto de silla. Para eso necesitamos esta hipótesis. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ojo importante esta hipótesis que está aquí porque la vamos a relacionar con ciertos parámetros nosotros también vamos a tener que constar esa brecha es súper importante. Y luego que se hace se aproxima esto a través del método del punto de silla y se obtiene una expresión. ¿De acuerdo? Para la densidad de estados ojo fíjese que aquí estamos trabajando solamente con el primer valor propio del álgebra de Virasoro habían dos pero el otro es similar por lo tanto al tomar la contribución de cada uno lo que se obtiene es lo que se conoce como la fórmula de Cardi que nos entrega la entropía de una teoría de campos conformes en dos dimensiones. Voy a repetir soy enfático en esto todavía no trabajamos en sistemas físicos estamos solamente trabajando en teoría de campos. ¿Ok? Y esta fórmula nos entrega la teoría o sea la entropía de una teoría de campos en dos dimensiones y fíjense que aparecen los valores propios del álgebra de Virasoro y aparecen las cargas centrales ¿ya? de la teoría de campos. El primero que llevó todo esto a través de la correspondencia a sistemas a sistemas físicos fue Strominger del año 1997 físico inglés que lo que hizo fue primero consideró el resultado de Brown-Eno que decía que los vectores y la simetría sintótica se comportaban como dos copias del álgebra de Virasoro y lo que hizo fue considerar un agujero negro que se lo trabajaron que lo descubrieron tres científicos chilenos Bañados Teltelboin y Sandén en el año 1992 que asintóticamente y en el infinito funciona como un agujero negro sus condiciones funcionan es asintóticamente A10 ya funciona como un espacio de tiempo antidescíter en tres dimensiones en control de las relaciones de acuerdo y se dio cuenta que el agujero negro BTZ satisfaza también las condiciones de Brown-Eno y justamente con la carga central que ellos predijeron está totalmente relacionado recuerden que eso es teoría de campos ojo por lo tanto que fue lo que hizo Strominger calculó la entropía de este agujero negro BTZ a partir de la fórmula de Cardi la entropía del agujero negro BTZ ya se conocía se puede calcular a través de un procedimiento que se llama la entropía del agujero negro ya lo habíamos visto que es un cuarto del área del agujero negro y la fórmula de Cardi reproducía correctamente la entropía semiclásica de un agujero negro en tres dimensiones entonces tenemos una la fórmula de Cardi que nos entrega la entropía de una teoría cuántica de campo en dos dimensiones Strominger lo que hizo fue usar esa fórmula de Cardi a través de la correspondencia y la usó para calcular la entropía de un agujero negro en tres dimensiones de un agujero negro BTZ que se comportaba como un espacio-tiempo de 10 por lo tanto este fue el primer indicio de que eso se podía realizar entonces la idea fue ver qué otro espacio-tiempo en tres dimensiones servía o sea se podía calcular la entropía del agujero negro a partir de la fórmula de Cardi ya a partir de este agujero de un agujero negro BTZ surgió esa idea ojo pero para poder crear nuevas soluciones a partir de este cálculo de Strominger había que agregar por ejemplo hay que agregar Einstein que en el caso o solamente como trabajaba en el caso BTZ hay que agregar fuentes de materia por ejemplo campos escalares o correcciones de un superior y lo que sucede ahí es que cambia la estructura y ahora los doctores no se comportan asintóticamente como el espacio-tiempo y 10 se comportan sí pero en el sentido relajado o sea son asintóticamente 10 pero no cumplen totalmente las condiciones de Brownianon y al querer reproducir la entropía de estos agujeros negros a través de la fórmula de Cardi eso no funciona no reproducía no se reproducía la entropía que ya sabíamos que toda esa entropía nosotros ya la conocíamos son espaciotiempos conocidos y lo que queríamos era ocupar la fórmula de Cardi para poder calcular la entropía de estos agujeros negros ¿qué pasa? para poder estudiar por qué no funcionaba esto si eran asintóticamente antidesíter lo que se hizo fue estudiar el procedimiento que realizó Strominger para poder calcular esta fórmula para poder realizar esta correspondencia entonces se estudió la fórmula de Cardi y lo que hicieron fue desplazar un poco a estos operadores de la álgebra de Virasoro usaron las cargas central ya ese esterisco hace referencia que estamos trabajando con operadores de Virasoro desplazados ojo y lo que se encontraron fueron ciertas relaciones entre estos operadores y las cantidades termodinámicas por ejemplo ese operador depende de la masa y el momento angular J pero eso no es lo más importante lo que a nosotros nos interesa es esta relación que está acá recuerde que ese delta 0 era súper importante para nosotros que denotaba el menor de los valores propios de la álgebra de Virasoro para poder crear una brecha un gap con otro generador y fíjense que esto de acá es proporcional a la masa del estado fundamental ahí estaba la clave porque este estado fundamental nosotros se puede cambiar según tenía otro estado fundamental la derivación de Strominger y lo se dieron cuenta al analizar el procedimiento de que nunca nunca lo consideró pero implícitamente él asumió que el estado fundamental era el espacio-tiempo y 10 ¿de acuerdo? entonces sumado con esto de que él asumía esto y que al nosotros por ejemplo darle o sea asignarle correcciones cuadráticas al apagar esa parte ¿no es cierto? deberíamos recuperar la estructura como el agujero en el ergobete z pero eso no pasa por lo tanto también considerando de que el estado fundamental que asumía Strominger era el espacio-tiempo y 10 esto decía que estas dos teorías ya el espacio podríamos decir las teorías del sector vacío como el espacio-tiempo que estábamos hablando anteriormente y las teorías que nacen ahora al agregar correcciones cuadráticas al reglas campos de materia están en sectores desconectados entonces lo que se hizo fue aceptar que para el sector vacío el espacio el estado fundamental era el espacio-tiempo anti-10 entonces para el otro sector que es el que llamamos sector Heiri ahora ese sector para ese sector se debía encontrar un estado fundamental que tuviera las mismas características de este espacio-tiempo y 10 para poder ocuparlo en la derivación de la fórmula de Cardi y poder aproximar a través del punto de silla ese es nuestro fin o sea en ese trabajo la idea la característica de este espacio-tiempo anti-10 principalmente era que tiene masa negativa que es regular en todas partes y que no tiene constantes de integración como lo hablaba hace raro por lo tanto el el candidato natural para hacer esto es un solitón gravitacional tiene justamente esas características masa negativa regular en todas partes y no tiene constantes de integración y cuando uno consideraba el solitón gravitacional como el estado fundamental se creaba esa brecha donde se pudo en este trabajo pudieron aproximar la densidad de estados y poder calcular la entropía a través de una fórmula de Cardi y todo funcionaba correctamente no había ningún problema claro cada uno de los espacios actuando de manera separada el espacio-tiempo ponía una parte el espacio-tiempo y otra parte pero reproducía la entropía del agujero negro correctamente para nosotros más que la fórmula de Cardi que encontraron lo importante es que ahora nosotros podemos expresar la densidad de estados ya ojo esto matemáticamente sin hacer referencia a las cargas centrales y a las cargas centrales en teoría de campo no nos van a interesar ojo ¿por qué? porque a través de este procedimiento nosotros destacamos que necesitamos solamente hacer uso de la masa del estado fundamental del sistema que es algo con lo que nosotros tratamos de trabajar y no olvidamos de las cargas centrales ahora lo que hablaba hace raro tenemos entonces vamos a hacer una especie de resumen tenemos una teoría de campo en dos dimensiones y ahí tenemos una fórmula de Cardi que nos entrega la entropía en la otra parte en la parte del espacio-tiempo hay 10 en tres dimensiones tenemos una fórmula de Cardi que nos entrega la entropía de agujeros negros en tres dimensiones que son agujeros negros en el sector vacío y agujeros negros con correcciones cuadráticas y ese tipo de y agregas campos de materia ese tipo de soluciones a través de esta correspondencia a nosotros cuál es nuestra motivación nosotros trabajamos con métricas anisotrópicas entonces existen en sí trabajando en teoría de campos existen sistemas físicos que son se llaman sistemas físicos fuertemente acoplados que lo que hace es tener una interacción fuerte entre los elementos entre las partículas y estos sistemas físicos exhiben un escalamiento que se llama escalamiento anisotrópico o sea que el tiempo escala con el espacio con distinto peso digamos ese ese z que está ahí es el responsable de esta anisotropía de acuerdo que se llama exponente dinámico la idea por supuesto es extender la idea de la correspondencia que vimos hace rato todo esto a teoría anisotrópica para qué para poder estudiar estos sistemas fuertemente acoplados a través de su dual por la correspondencia que son las métricas isotrópicas con la más general de todas ellas se llama la que es solución de acuerdo a las ecuaciones de movimiento se llama la métrica de violación al hiperescalamiento esa métrica es la más general posible ya que actúa tanto el exponente dinámico z ahí como ese exponente de violación al hiperescalamiento están libres aquí dentro de esta solución ojo donde d para nosotros en nuestro caso es 3 porque d es en la dimensión del espacio recuerde que estamos trabajando en una teoría de campo en dos dimensiones con teorías métricas ahora en espacio físico isotrópico entre dimensiones las transformaciones isotrópicas van a actuar como isometría o como transformaciones conformes depende del parámetro theta si theta es cero las transformaciones conformes actúan como isometrías de lo que lleva a un hiperescalamiento dentro del espacio ya que eso quiere decir que no sé dentro de varias lo más importante ahí es que la energía escala con respecto a una dimensionalidad espacial con un parámetro específico pero en sí repito lo que a nosotros nos interesa es la entropía y este hiperescalamiento lo que hace es que la entropía sea proporcional a la temperatura con ese exponente que está ahí ya hay que calcular los distintos parámetros de esta solución calculamos la temperatura de la entropía y ocurre siempre que la entropía es proporcional a la temperatura ¿de acuerdo? y el parámetro que aparece acá arriba es d-2 partido en z repito otra vez para nosotros ese estrés si teta distinto es cero ya las transformaciones isotrópicas se comportan como una transformación conforme recuerda que habíamos dicho que las transformaciones conformes mantenían ángulos pero no distancias lo que hace que eso cambie por decirlo así como el volumen de nuestro espacio lo que produce una violación es este hiperescalamiento las cantidades ya no van a actuar como antes bien si la entropía que en nuestro caso de estudio se comporta ahora es proporcional a la temperatura pero ahora el exponente aparece un término que se llama dimensionalidad efectiva espacial que no depende ahora solamente de d como está aquí arriba sino que depende de d y depende de teta ¿ok? y la forma de esa dimensionalidad efectiva espacial cambia dependiendo de la teoría que traje por ejemplo si trabajamos solamente con la teoría de Einstein de gravedad esa dimensionalidad efectiva espacial es 1 menos teta en dimensión 3 para correcciones cuadráticas es 1 más teta y para correcciones cúbicas es 1 más 3 teta en dimensión 3 ¿ok? va cambiando depende de de cómo estemos trabajando de la geometría que tengamos ahora por supuesto la idea de esto es poder calcular la entropía en esta para estos espacios a través de la fórmula de Kahn en dimensión 2 ¿ok? entonces el primer indicio de este trabajo de poder calcular la entropía a través de una fórmula de Kahn para espacios con violación al hiperescalamiento ya con espacios anisotrópicos fue el caso de teta igual cero ya que lo realizaron González tiempo y troncoso el año 2011 ¿ok? y lo que se nos fue a encontrar ya a través del procedimiento de su trabajo pudieron relacionar de acuerdo la parte de teoría de Campos con los parámetros físicos de esta solución por ejemplo si antes trabajábamos con el álgebra de Virasoro en esta solución los vectores se comportan como un álgebra que se llama el álgebra de Lipschitz ¿ya? lo que tiene en este álgebra de Lipschitz en particular es que el álgebra con exponente dinámico z y con exponente dinámico z a la menos 1 son z a la menos 1 perdón son isomorfos estas álgebras por lo tanto esto se puede lo relacionarnos con la equivalencia que había entre la función de partición entre alta y baja temperatura con la transformación modular que teníamos entre tau a menos 1 sobre tau que creaba esa dualidad entre alta y baja temperatura teníamos un elemento el segundo elemento definieron lo que es la temperatura la inversa de la temperatura que es ese parámetro b ¿ya? a temperatura finita la función de partición apoyándose en esta equivalencia es invariante bajo esta transformación ¿ya? que está definida a partir de la temperatura inversa por esta equivalencia entre alta y baja temperatura teníamos las mismas condiciones que lo que tenía carga ¿qué nos faltaba? el estado fundamental ¿cierto? el estado base para poder crear esa brecha y poder aproximar el método del punto de silla hicieron exactamente lo mismo que este trabajo anterior identificaron el estado base como un solitón en espacios métricos anisotrópicos para calcular un solitón lo que se hace es un procedimiento que se llama una rotación de Vick que es intercambiar ciertos parámetros en la solución ¿de acuerdo? y a través de un procedimiento probaron que los espacios Lipschitz que ellos están trabajando con temperatura inversa beta exponente dinámico z y radio I10L es un parámetro que aparece en la solución eran difomorfos difomorfos a un solitón ojo con temperatura inversa beta barra que el beta barra recuerden que es lo que sale acá arriba ¿ok? la que define esta invariancia modular exponente dinámico z a la menos uno que tiene que ver con esta algebra de Lipschitz y radio I10L por Z a la menos identificando el estado base como un solitón la densidad de estado se escribe de esta forma otra vez es una integral de una de L elevado a una función ¿de acuerdo? por lo tanto vamos a ocupar el método del punto de silla para aproximar esta integral ¿ya? como estado base es el solitón considerando el solitón bajo y la masa del agujero negro ya sobre él se crea una brecha ahí lo que permite por supuesto dominar esa función y poder aproximar la densidad de estado a través del método del punto de silla y obtuvieron la primera fórmula para obtener agujeros negros en caso entropía de agujeros negros en caso anisotrópico se llama fórmula de Cardi ojo podríamos decirlo como fórmula de Cardi gasolipschitz pero en sí esta es una fórmula que calcula entropía de agujeros negros estamos en un espacio-tiempo la fórmula de Cardi era una fórmula en dos dimensiones que calcula la entropía de una teoría de campos ¿de acuerdo? la fórmula de Cardi dependía de parámetros como los generadores del álgebra de Irasoro carga central esta fórmula de Cardi depende de la masa del agujero negro y de la masa del solitón es una fórmula física fundamentalmente para calcular entropía de agujeros negros para nosotros lo más importante por supuesto que es esta brecha que se crea aquí este gap entre la masa del solitón y la masa del agujero negro que nos permite calcular por el método que nos permite aproximar por el método el punto de silla la densidad de estados pero ¿qué pasa cuando no hay gap? ¿puede ocurrir que no haya gap? sí, sí puede ocurrir por ejemplo si nos vemos la fórmula de Cardi acá ¿qué pasa cuando la masa es cero? hay soluciones donde la masa es cero o sea las soluciones se llaman soluciones extremales si la masa es cero como el solitón se crea a partir de la solución de agujero negro la masa del solitón también va a ser cero para este tipo de soluciones si la masa es cero la entropía también va a ser cero ¿de acuerdo? por lo tanto se asume que la masa es cero y para ese tipo de soluciones no se puede calcular la entropía pero si hay soluciones ojo que son extremales o sea que la masa es cero pero que la entropía no es cero ya no se puede ver directamente en la primera ley de la termodinámica como habíamos visto antes ¿por qué? porque para obtener estas soluciones debemos considerar nuevas cargas ¿de acuerdo? o sea debemos hacer aparecer nuevas cargas dentro de nuestra teoría cargas eléctricas cargas magnéticas que puedan compensar el lado de la primera ley de la termodinámica y que a pesar de que la masa sea cero la entropía no importa que sea cero porque se compensa con las cargas electromagnéticas las cargas eléctricas perdón las cargas magnéticas que vamos a calcular esa fue nuestra idea aquí comienza el trabajo que hicimos en ese tiempo de extender todas estas ideas al caso anisotrópico más general queríamos extender esta fórmula de Cardi para agujeros negros donde no existía esta brecha principalmente donde la masa era cero ahí donde no teníamos gap ¿de acuerdo? porque si la masa era cero la entropía era cero y queríamos fijarnos en estas soluciones donde la masa era cero y la entropía no ¿ya? entender los casos anisotrópicos más generales y la primera solución que tomamos en cuenta fue una solución del año 2010 ya descubierta por Spank que es una solución de tipo Lipschitz ojo con T igual cero pero es una solución cargada de acuerdo una solución donde aparece la carga eléctrica en sí aparece la carga porque la solución de Lipschitz o sea Lipschitz el espacio-tiempo de Lipschitz no es solución de es solamente eso que se puede decir no es solución de la teoría de Einstein de acuerdo no represento un agujero negro al poder agregarle acá estos campos que están acá estos son campos de Maxwell y el campo de Broca lo que hace es no le agrega masa de acuerdo la masa sigue siendo cero pero lo que hace es agregarle cargas cargas eléctricas de acuerdo a esta solución de acuerdo le agrega carga eléctrica por lo tanto al calcular la masa aunque la masa es cero fíjense la masa sigue siendo cero pero en esta parte de la primera ley de la termodinámica no importa que la masa sea cero porque la entropía no es cero pero se compensa con este lado donde aparece ahí el potencial eléctrico y la carga eléctrica lo que ocurría aquí es que no había gas de acuerdo el solitón no era el estado fundamental apropiado que nosotros queríamos hacer aparecer un gas una brecha en el espacio que fue lo que hicimos consideramos soluciones electromagnéticas y le aplicamos una rotación de víctimas de acuerdo a esa solución a la solución perdón no electromagnética perdón a la solución eléctrica que era este caso también funciona para la solución electromagnética vamos a ver más adelante que también tiene parámetros magnéticos y lo que hicimos fue hacer esta rotación de víctimas o sea tomar la parte temporal y la parte angular invertida y asignarla cada uno inversamente la temporal se le asigna la angular y la angular la temporal y lo que se hace es de esta continuación analítica al calcular no es cierto aparece un solitón y nosotros le llamamos a ese solitón solitón cargado porque aparece desde una solución cargada electromagnéticamente al aparecer este solitón se extendía inmediatamente la probabilidad de alta y baja temperatura y aparecía esta invarianza a través de este parámetro y ojo aparece justamente la dimensionalidad efectiva espacial donde esta depende de teta tanto de teta como de d ya no es solamente aparece z aquí no es solamente para el caso Nietzsche por lo tanto fíjense que la masa es cero ojo pero la masa de ese solitón cargado es negativa esa es la característica principal de esto y al tener masa cero y la masa de solitón es negativa existe una brecha la cual podemos ocupar para poder aproximar el método del punto de silla y la expresión que tuvimos fue esa que está ahí ok que le llamamos fórmula de cardia en isotrópica y que es la fórmula más general posible porque fíjense que aparece ahí el potencial eléctrico potencial carga eléctrica potencial magnético carga magnética masa de solitón de acuerdo y aparece este parámetro alfa que nace de una fórmula de smart que es una fórmula que también relaciona estos parámetros termodinámicos ok si apagamos este alfa se va la carga eléctrica y encontramos la fórmula de smart que corresponde para agujeros negros con carga cuya única carga es la masa por ejemplo esto reproduce justamente todas las fórmulas anteriores si apagamos alfa si apagamos alfa y apagamos por ejemplo en la dimensionaria efectiva el parámetro teta lo que obtenemos es la fórmula de cardi para espacio-tiempo elícid es lo más general posible dentro de nuestro trabajo también se comprobó la variedad de la fórmula de cardi isotrópica en teorías electromagnéticas como la de pan lo que hablábamos hace rato donde no había gap creamos el gap se considera solitón magnético como estado fundamental en teorías de gravedad de electrodinámica no lineal y con campo abeliano y un dilatón ahí tenemos teorías eléctricas y teorías electromagnéticas donde si hay gap ojo ahí si existe esta brecha la masa no es cero pero nuestra fórmula sigue funcionando en teoría gravitatoria donde en superior o sea donde la carga la única carga en la masa y no teníamos carga eléctrica ni carga magnética solamente de gravedad como en el caso de Beteseda también reproduce la entropía de estos agujeros negros todo esto está en dos trabajos con el profesor Bravo y el profesor Hassan desde hace un tiempo conclusiones para nosotros la existencia del gap para nosotros fue nuestro punto lo que nos fijamos para ver si esta teoría nuestra fórmula funcionaba necesitábamos crear ese gap para poder aproximarlo por lo tanto lo que hacíamos era en el caso de solitones cargados solitones donde en casos extremales donde no había gap lo que hacíamos era dotar al solitón de una carga eléctrica o sea de la solución eléctrica hacíamos una rotación de Vic y se generaba un solitón donde la masa de ese solitón nos permitía crear esta brecha para poder aproximar el método por el método del punto de silla ¿ok? la fórmula de Cardi anisotrópica funciona exactamente en los casos extremales no extremales y el caso donde la única carga en la masa incluso para el caso Lifshitz reproduce la fórmula de Cardi en espacio-tiempo Lifshitz muchas gracias eso fue gracias profe ahí diría bienvenido aplauso en una actividad presencial aplauso notable dígame me pasé un poquito en el tiempo son 5 para 5 tranquilo tranquilo no hay problema estamos bien oye ¿cuánto tiempo ya he metido investigando esto Este es un trabajo que hicimos hace como dos años bueno salió más trabajo a partir de esto desde el año 2015 si esto fue terminando en mi doctorado ya y después por ejemplo en una yo no trabajé en eso pero se construyó una fórmula de Cardi para poder para agujeros negros con momento angular y la idea fue exactamente la misma incluso se utiliza el método cuasi local en el método cuasi local tú reemplazas un vector de kilit tipo tiempo y te entrega la masa pero si tú consideras por ejemplo en tres coordenadas la última no sé en la coordenada un angular por ejemplo apaga la coordenada temporal ya solamente dotas el vector de la parte angular y lo que te entrega el método cuasi local es el momento angular entonces ocupan ese método para obtener el momento angular y la fórmula de Cardi que encontraron también funciona y se fueron distintas como la mujer enero de distintas características se crearon distintas fórmulas para encontrar la entropía depende de la característica del espacio lo interesante sería en el momento poder extender esto a dimensión D pero igual es como complicado porque la fórmula de Cardi funciona solamente en dos dimensiones tendría que encontrar como un análogo bueno yo no soy del área entonces más que nada tengo dudas más que de tipo conceptual porque por ejemplo el concepto de entropía yo lo entiendo así como la tendencia al desorden eso sería como la la diferencia sí pero incluso en agujero negro también es difícil que ni siquiera se podría definir bien recuerda la temperatura de un agujero negro se define como una radiación entonces al final lo que hace es como hacer calzar los parámetros del termodinámico dentro pero la entropía en el fondo es un concepto que es más o menos flexible que dependiendo del contexto tiene algún significado o se puede definir matemáticamente digamos la entropía en agujeros negros no no sé si Ariana podría a lo mejor dando según yo no en agujero negro un concepto abstracto incluso para mí el concepto lo que te repito el concepto de temperatura es medio extraño en agujero negro ah claro oye y tú cuando hablas de formalismo te refieres como a una teoría matemática ¿en qué consiste? porque se podría reducir algo puramente matemático ¿o necesitáis siempre referencia como a la física? sí igual sí los formalismos netamente matemáticos pero siempre también van a la física es como tiene ciertas no sé como los los trabajos físicos no sé espaciotiempos ideales características no sé que justamente se cumplen en esos espacios no hay sincronidades pero así como en un matemático de desminorarse ¿no? usted podría ser como tenía un espacio vectorial tiene una distancia eso es como un formalismo nada que ver claro no hablamos de formalismo como el procedimiento de acuerdo a todo se encuentran una teoría empiezan a encontrar relaciones entre los parámetros trabajan con el tensor ellos tienen al final la el resultado por decirlo así bueno porque yo soy de álgebra me llamaron la atención algunas álgebras que mencionaste hablaste del álgebra de Virasoro y hay otra que es de Lichet el álgebra de Virasoro tú mencionaste que era una álgebra de Lichet ¿cierto? sí compleja ¿pero tiene más de un corchete o es solamente un corchete de Lich? no tiene más de un corchete y dentro de esos corchetes aparte de los generadores también está relacionado con esta C que es la carga central ah ya pero hablando así me acuerdo matemáticamente sería como dos corchetes de Lich y que satisfacen alguna relación entre ellos claro es como una extensión de otra álgebra que se llama no recuerdo este nombre la álgebra pero la extensión la hacen otra vez de ocupa la carga central no recuerdo el nombre de la álgebra porque eso lo podríamos estudiar así puramente algebraicamente sí sí se puede incluso eso en teoría de campo con los generadores hay hay una teoría bien estructurada de eso o sea creo que también se usa representaciones ¿o no? ¿hay un poco de eso? sí no 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 estoy seguro en verdad o sea al menos yo sé que se estudian un poco representaciones de esa álgebra ahora no sé para qué servirá en este caso pero claro cuando hablas de dos copias de la álgebra ¿a qué te refieres? ¿el producto directo? ¿el producto directo? ah ya ya sí sí como producto como producto de sí como producto de álgebra ya ya esa álgebra podríamos estudiarla la divinación oye una cosa bueno no dale sí dale dale no una cosa súper simple ¿alguna idea por qué sería la función de partición? no no había pensado no pero o sea no hay un partición en materia entre medio ¿no? ¿algo que tenga que ver con eso? no según yo igual puede que tenga lo voy a ver puede que tenga que ver porque lo que está haciendo ahí está estudiando la función de partición lo que hace no entrega lo entrega como característica de estos parámetros pero no sé cómo se creará esta función de partición de verdad tendría que ver cómo determinar esta función de partición para nosotros esta función de partición depende de cómo estemos trabajando por ejemplo ahí trabajábamos en la colectividad microcanónica la función de partición tiene como una expresión si te cambias de colectividad tiene otra expresión ¿te acuerdo? entonces la construcción de la función de partición es más grande es más grande más grande que todo no sé cómo explicarlo depende de si viene de física estadística o sea la función de partición depende del ensamble de cómo tú consideras que están distribuidas las cosas dentro de en este caso sería ese espacio y tiempo y cambia cambia dentro de la colectividad ¿cierto? si va a cambiar dependiendo del ensamble o sea si tienes un ensamble dentro de otro o si hay un quiebre de la simetría por ejemplo cuando él mostraba su densidad ahí tenía cosas asociadas a la interacción campo sistema solitón en este caso tenía el término solo geométrico del tensor F-MUNU y así o sea va a tener fluctuaciones de los dos yo me imagino que por eso hace la correspondencia de ese CFT el cambio y también todas las características de cómo se construía el problema era para trabajarlo en ese ensamble digamos colectividad claro y con esa claro con esa colectividad o el ensamble para los estados o estados metastables cuasiestables y todo te pasas al formalismo hamiltoniano para ver cómo es las fluctuaciones de la energía y verificar cómo son los si se cumplen los principios termodinámicos o no para agujeros negros ya sea en el borde o en la aproximación asintótica al menos eso fue lo que yo entendí ¿no? ¿estoy equivocado? sí nosotros trabajamos directamente con la asimetría asintótica del espacio oye y topológicamente hablando el agujero negro porque en algún momento mencionaste el toro ¿cierto? y el toro es como el neumático que uno conoce el toro el toro no era un elemento no nacía en el espacio físico nacía en la teoría de campos ya hay una correspondencia entonces el toro nace de como estamos trabajando dimensiones lo que se hace es hacer una relación en el plano complejo se hace el módulo unos latices lo que se hace van sumando relaciones y lo que al hacer la equivalencia se forma un toro entonces se puede trabajar lo que se hace es trabajar dentro de ese toro por las invarianzas que tiene la función de partición con respecto al toro cuando lo construyes o sea cuando aparece tiene que ver con la simetría del problema porque en alguna parte si consideraste las soluciones con Néter y otra sin Néter entonces tiene que ver cómo cambian la simetría del problema ¿no? porque normalmente cuando aparecen toros es porque uno tiene cierta discretización lo que aparece ahí cuando tú trabajas del toro nosotros lo que nos interesó o sea a Cardi en ese momento lo que nos interesó cuando estamos estudiando es que al escribir el plano complejo o sea al estar trabajando dos dimensiones y estar trabajando sobre un toro aparecen estos parámetros tau que son transformaciones modulares sobre el toro y esos parámetros sobre el toro son los que hacen que la función esa función ceta cero sea invariante tenemos que o sea que la función de partición se mueve arriba del toro exacto pero no la función de partición ojo es la función ceta cero esa que habló Cardi la función de partición no es invariante bajo la transformación modular es la función ceta cero por la que aproximó la función de partición ah ya entiendo la aproximación entonces es la que vive arriba del toro esa esa es la que esa es la que se va a aproximar a partir de la función de partición exacto se escribe como un múltiplo imaginais como que el toro es como la tierra es como ese es tu tu universo o sea ahí tú defines las distancias para uno existe como el toro no existe otra cosa otra realidad claro es como una una todas las simetrías del toro son las que valen por ejemplo lo que hablaba la profesora Ariane ya pero como que tenés toda una métrica dentro del toro es tal como si uno estuviera en la tierra tiene una métrica propia sobre la esfera sobre el toro también tenés como toda una cuestión como topológica también de métrica esas cosas incluso esa esa lo que se puede encontrar en la construcción del toro es súper bonita se muestra 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 dentro de cómo se construye ese toro en la teoría de campo se muestra cuáles son los generadores cómo hacer la transformación cómo hacer los cuadros para hacer estas correspondencias y se va formando el toro así automáticamente oye ¿la simetría del toro tiene algún nombre o no? no no sé la verdad si le da o sea al ver yo como que lo identifico un poco con permutaciones de simetría de espacio y me recuerdo como la simetría de tipo B al menos yo lo conozco no sé tengo que ver con eso creo que la simetría tiene que ver con esa transformación en modulación porque deja la story como deja la story invariante claro y no es solamente una es un grupo de transformaciones modulares ya esa transformación esa transformación modular tau que te lleva menos sobre tau es un generador de ese grupo ah ya o sea yo creo que está el cuadrado ¿no? el otro generador creo que si no me equivoco es tau dividido tau más uno creo que no tengo aquí el otro generador pero se puede generar a partir de tau cuadrado también puede ser una a partir de esas dos transformaciones modulares tau cuadrado también podría ser a lo mejor otra transformación que deja el toro invariante ya ya entiendo en lo que pasa estoy tratando de como de alguna forma relacionarlo con lo que son los grupos de Coxeter ya y los grupos de Coxeter en general de tipo A son los que dejan invariante como en plano y de tipo B son los que trabajan dentro del toro entonces por eso me preguntaba oye y ahí cuando aparecía por ejemplo expresiones como e elevado 2pi y tau ¿eso es todo el número complejo o es otra cosa? el número complejo es donde estamos en el plano complejo claro cuando aparecía el L0 que eran los generadores del álgebra por eso también aparece el L0 barra entonces chicos ¿pueden hacer más consultas el moderador? ¿llegó más gente? yo por mí estoy listo no pero fue un baño de física de entropía de los negros es notable fue muy bueno ah visto yo diré yo diré que entendí nada pero en fin pero la idea se entiende solamente solamente puse atención cuando dijiste la función de partición y apareció el moderador estadístico ahí como que dije mira que bonito pero la idea es que claro de la correspondencia la correspondencia en teoría de las dos dimensiones son los espacios físicos en tres dimensiones y que se puede calcular la entropía a partir de esta correspondencia como haciendo este mapeo claro claro de suponer que hay una distribución ahí de algo que está en ese medio pero eso está bueno oye el tema de la digamos porque los campos magnéticos que se generan en uno de esos bichos son campos súper grandes y había una de las cosas que la gente se preguntaba acerca de si estaban creando partículas que estaba pasando con ese proceso aquí la termodinámica tiene algo más que decir o sea respecto de cuáles son los procesos que se llevan a cabo dentro del del agujero como ese es como el objetivo o sea la implicancia que tendría la investigación en otras palabras si no sé si ese sea el fin si si entendí bien la idea de nosotros es netamente estudiar y por ejemplo lo que nosotros hacemos es clasificar los agujeros negros además que yo creo que tiene algo que decir de ahí pero netamente es una teoría como matemática más que física nosotros la hacemos solamente matemática para nosotros todo lo que hablamos por ejemplo yo hablo de agujeros negros aquí en física pero para nosotros un agujero negro es una función no sé la función que define el agujero negro es una función que se determina y donde se determina está el radio del agujero negro que determina el horizonte de evento ¿me entiendes? así como las características más físicas más meternos así entre medio yo no sabría no sabría de verdad si entregan información de esa parte que más que nada más física en sí que tiene que ver con física a lo mejor física de partículas o algo así sí para allá que yo estaba apuntando porque creo que alguna vez puedo haber leído algo de eso y como que me quedé con esa idea entonces pensé que podía tener alguna implicancia en cuanto a las partículas y ese comportamiento pero no estudiar el termodinámico te encargo oye al comienzo de la charla tú hablaste del área del agujero negro que lo notamos por D.A. parece ¿cierto? como que crecía y es un resultado de este físico famoso parece o no que tú comentaste o no oye oye pero y también tiene como un límite digamos o sea está como creciendo siempre pero tiene un techo ¿no? no o sea eso es que no tiene cota no ah ya incluso por eso a veces se se meten como parámetros dentro del formalismo para poder integrar sobre región infinidad creo que ese es como el aquí me imaginaba que de repente crecía indefinidamente pero tenía como una región asintótica entonces como que tendía un lugar pero nunca la sobrepasaba pero seguía creciendo creciendo pero a cierto no 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 me ha tocado a mí ver ese caso se va ah ya no no pero es como no tengo idea que en realidad pero es como un tema más bien matemático más que nada en lo que sí en lo que nos enfocamos nosotros en el área es porque el área era claro en lo que decís tú siempre iba creciendo y al fusionar más agujeros negros el área seguía creciendo entonces eso era como la antropía pero no no tenía un límite yo profesores perfecto la próxima que nos va a hablar de las particiones vamos a hablar no la próxima semana yo hablo de trenzas de trenzas excelente ya pues chicos muchas gracias voy a parar la grabación gracias por su el vacío cuántico casi me hace explotar pero pero ¡Gracias!